Hola, mi nombre es Rosa Espada y soy la profesora de la asignatura Bases Psicopedagógicas y Detección de Necesidades Educativas Especiales. En la actualidad me responsabilizo del área de Desarrollo Profesional, Orientación y Empleo de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales de la Universidad Rey Juan Carlos. También colaboro con el profesor Ricardo Mareno en la asignatura Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa en el grado de Primaria, así como también en la asignatura de Didácticas de la Intervención Sociocomunitaria en el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado en varios ámbitos, como docente en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y por otro lado, en el ámbito fundacional, coordinando programas de empleo y formación dirigidos a personas con discapacidad. Durante estos años he realizado estudios universitarios, obteniendo la Diplomatura de Magisterio en Educación Especial por la Universidad de Valencia, la Licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, más conocida por la UNED, y Máster en Avance en Investigación sobre Discapacidad por la Universidad de Salamanca. Esta asignatura pretende abordar, por un lado, las bases didácticas teórico-prácticas del proceso educativo, mostrando un mayor interés en las teorías de aprendizaje, métodos de intervención educativa y estrategias de aprendizaje más significativas para desarrollar con éxito un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo y que además atienda la diversidad. Por otro lado, aquellos aspectos básicos relativos a los indicadores para la detección temprana de necesidades educativas especiales, junto con los principales recursos que forman parte de los planes o medidas de atención a la diversidad, y que más adelante ampliará en las asignaturas específicas que estudiará en este martes. Para ello, es necesario comenzar por una aproximación al concepto de inclusión educativa y al de necesidades educativas especiales, realizando un paseo por la historia de la educación especial y la terminología, cambios conceptuales que se han ido empleando y modificando hasta llegar a nuestros días. Es muy importante saber de dónde venimos para comprender mejor hacia dónde vamos y qué retos de futuros nos esperan. Como docente, planifica su acción educativa en base a un modelo didáctico que muestra diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos y del mejor modo posible. Además, tiene que ser en unas condiciones fijadas. Por lo que respecta a la educación especial, estos modelos pueden derivar de un enfoque sobre las dificultades de aprendizaje, o bien desde un modelo en función de la mentalidad social, como por ejemplo es el modelo tradicional, asociado a una visión de castigo divino. El modelo rehabilitador, basado en la intervención médico-profesional sobre la demanda del sujeto y el modelo de la autonomía personal, sustentado en la búsqueda de una vida independiente, configurando así diferentes modelos de intervención. Las metodologías que se aplican o pueden aplicarse en el ámbito de la atención a la diversidad, responderán al modelo didáctico que adapte el profesor, y que éste debe ser coherente con la atención a las necesidades educativas especiales. De modo que trabajaremos sobre los diferentes modelos y teorías de enseñanza-aprendizaje que mejor respondan a la educación inclusiva, que atiendan a la diversidad del alumnado, así como también a los cambios en el rol docente y discente que subyacen de su aplicación en las aulas. Como es normal, la puesta en práctica de este modelo implica la aplicación de métodos de intervención educativa y estrategias didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje fractal en épocas, que podrá ver en los temas 2 y 3 de esta asignatura. Todos hemos vivido experiencias muy diferentes en las aulas de los entornos escolares y en situaciones muy diversas de aprendizaje, momentos de tensión o clases magistrales que nos han dejado huella. Profesores que parecían tener cualidades mágicas para captar su atención o aquel otro con el que parecía que el reloj se negaba a avanzar. Pero detrás de cada una de ellas existía un fundamento de carácter teórico y metodológico. Como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo y espero que a lo largo de esta asignatura puedan elaborar el suyo propio, comprensivo e inclusivo, que permita aprender a pensar y aprender a aprender, que transforme la enseñanza en un proceso comprensivo y significativo para todas y cada una de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad o trabajando codo a codo con usted. Los cambios que se han producido en la sociedad en el pasado siglo han desembocado en nuevos enfoques en los planteamientos educativos, así como en los modelos escolares, lo cual ha tenido también sus consecuencias en la concepción que se ha ido adoptando de la educación especial. Estas nuevas concepciones reflejan, a su vez, el modo en que la sociedad va respondiendo a los límites que se establecen entre la normalidad y la anormalidad. En lo relativo a detección temprana de necesidades educativas especiales que abordaremos en el tema 5, trabajaremos sobre el concepto de normalidad desde una perspectiva estadística, de frecuencia, intensidad o duración. Bajo esta perspectiva identificaremos los principales indicadores para detectar necesidades sensoriales, físicas, intelectuales, de comportamiento y de aprendizaje. En el último tema de medidas de atención a la diversidad, veremos que los diferentes tipos de adaptaciones curriculares junto con los informes psicopedagógicos, así como los principales ítems que los caracterizan. Evidentemente, el plan de atención a la diversidad no es responsabilidad exclusiva del docente, sino de toda la comunidad educativa. Por ello es importante el trabajo colaborativo en la detección. No debe olvidar que la persona que más tiempo pasa con el alumno es el maestro, además de los compañeros que lo está, y es por ello que saber detectar aquellos signos que indiquen que algo está pasando no tiene tanto sentido si no existe un trabajo colaborativo entre el resto de profesionales que forman parte de los equipos de orientación. Encontrará un documento de lectura principal en el que están recogidos los contenidos de la materia y en algunos casos a lo largo del texto encontrará referencia a otros documentos que debe leer y estudiar como parte integrante de la materia. Además del documento de lectura principal, encontrará videopresentaciones donde profundizaremos en conceptos concretos y los comprenderá con mayor calidad. Tenga en cuenta que se ha elaborado una guía didáctica de la asignatura que estoy segura que ya ha analizado. Si no fuera así, le ruego que revise en primer lugar para ver los contenidos de la asignatura, los criterios de superación de la misma. Esta asignatura se verá superada cuando el examen tipo test verdadero o falso haya sido superado, al igual que los cuestionarios propuestos a lo largo de la asignatura. De igual modo, se espera que cada una de las actividades propuestas en la guía didáctica sean superadas. Esta asignatura tiene un valor académico de 6 créditos y que además se realizará en 7 semanas. Muchas gracias por su atención y salud.